Sonido Odiseo, San Luis Potosí, México Aún recuerdo aquella noche tú temblabas pues llovía Te abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía Con la más buena intención de cumplirte con mi amor Fui a tu casa, fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cuál fuera el daño que alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías Me fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza Me tomé para esperarte con un nudo en la garganta Ya cambié diez calendarios esperando tu llegada Pero nada de ti nada No, lo nuestro no puede morírselo El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré Loco Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Con sentimiento Con sentimiento Muy pesado No, lo nuestro no puede morírselo El tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré Loco Loco No me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Lloro y les hablo de ti Loco Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Adiós Adiós Gracias por ver el video.